El presidente del Partido Popular de Ribadeo, Jesús López Penabat, pide al alcalde que, dado que el aparcamiento municipal gratuito no se podrá utilizar durante las fiestas, suprima el cobro en la zona hora situada en las inmediaciones de la Plaza de Abastos. El Partido Popular lamenta los problemas de estacionamiento que presenta la villa, que se acentúan durante la época estival y las fiestas, y recuerda que existía un proyecto para la construcción de un parque insubterráneo en el Parque San Francisco. El problema que hay en Ribadeo con el aparcamiento, tanto en verano como ahora en estos días de fiestas y demás, está palpable a todo visitante y a los propios ribadenses. Entonces nosotros hemos tenido una idea, le proponemos al alcalde que, dado que el aparcamiento municipal gratuito que existe en la actualidad está ocupado en estas fechas por las fiestas, y bueno, las distintas actuaciones y demás, barracas y demás que hay allí, y durante estos días no se va a poder utilizar, le proponemos que la zona hora que tiene la Plaza de Abastos, pues que suprima estos días el cobro. Un poco como, bueno, ayuda a facilitar el aparcamiento y demás, simplemente como un gesto, un gesto de buena voluntad hacia, bueno, lo que tenemos, un problema de aparcamiento. ¿Cómo cuántas plazas se pierden, entre comillas, por dejar de utilizar el aparcamiento público estos días? El número exacto no lo sé, pero yo creo que allí hay sobre unos 300 plazas o por ahí, podría haber, y bueno, la zona hora hay menos, creo que hay 60 y pico plazas. De todas formas, seguimos perdiendo, pero ya digo, como perdemos de todas formas, pues un gesto, ¿no? No, no va a morirse el ayuntamiento de Inaninción por no cobrar durante 10 días la zona hora. ¿Qué tal está funcionando la zona azul, a juicio del Partido Popular? Como digo, es escasa, el aparcamiento no queda otra. Entonces, durante el invierno se puede ver que los coches intentan aparcar en otros sitios, porque evidentemente hay menos. El verano está prácticamente lleno todos los días, y claro, para poder aparcar, los municipales hacen su labor, hay que pagar. Entonces, funciona bien, da dinamismo al propio centro del pueblo y demás, pero bueno, ya digo, es necesario y consideramos necesario estos días, pues, ese gesto. A juicio del Partido Popular, ¿la solución a la falta de aparcamientos de Ribabeo pasaría por...? Aquí había una idea, no sé, pero estamos hablando de grandes palabras. Aquí hay un parque precioso, está patrimonio, como podéis ver, estamos en el casco histórico y demás. Un aparcamiento subterráneo aquí sería la solución, realmente, a todo esto que pasa. Hace falta la empresa, quien quiera hacerlo, patrimonio tiene que dar su sentencia y demás, pero bueno, hay que buscar alternativas de aparcamiento. Y una de ellas, esa sería la mejor y demás. Pero ya digo, hay que tomarlo con calma, porque se han hecho, yo he estado de concejal anteriormente, se habían hecho, bueno, distintas mociones y demás, y bueno, peticiones por su parte. Aquí el plan urbanístico no está aprobado, el PEPRI tampoco, por lo tanto necesitamos de todo esto para intentar solucionarlo. Y mientras, seguir buscando, pues, soluciones provisionales, como se buscan, como el aparcamiento en Rosalía de Castro u otras cosas, porque realmente hace falta en Ribadeo. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, considera un despropósito la petición de suprimir el cobro en la zona hora y recuerda que está funcionando a la perfección. Con respecto a la construcción de un parque insubterráneo, dice que en estos momentos los gobiernos deben volcar sus esfuerzos en intentar mantener los servicios ante los drásticos recortes decretados por los gobiernos autonómico y central del Partido Popular. Bueno, pues, en alusión a estas declaracións, que son, está muy bien para ser declaracións periodísticas, pero yo creo que con un poco calado real, porque pedir que durante as festas, pues, o Consello modifica ordenanza para non cobrar a zona hora, pues, me parece un despropósito, ¿no? Pero más saludo que puede aparecer o non, es que aparte de que non pode ser legal facer eso, porque durante as festas da patrona, tampoco a Guardia Civil deixa de poñer o radar por las autovías, ningún goberno do señor Rajoy, pues, deixa de aplicar a suba do IVA, nin deixa de machacar ao ensino público ou a sanidade pública ou aos servicios sociais, por ejemplo, porque esteñamos en festas, e, por lo tanto, non procede con un aparcamento que está funcionando mellor que nunca, onde hai unha rotación importantísima e donde incluso nos días de verán máis atestados de xente, moi poucas persoas poden decir que non poden aparcar no aparcamento, eso sí, de pago, pero de pago máis que razonable, onde por 20 céntimos tens, creo recordar, que 40 minutos para facer as compras polo centro de ribadeo. E, desde logo, decir, invocar a que hai que facer aparcamentos subterráneos, efectivamente, hai que facer tantas cousas, o que pasa que agora os gobernos estamos máis en manter os servicios, en intentar cubrir os servicios de ajuda a domicilio, despois das drásticas recortes e amputacións de recursos que nos fai o goberno do señor Feijó, do PP, do mismo grupo que o que propongo o aparcamento soterrado aquí no parque de Ribadeo, e estamos intentando que os recursos vayan para iso, darlle servicios sociais a xente que máis o precisa e intentar manter o edificio e o barco do Concello de Ribadeo sin que se vaya a pique, cousa que con moitas dificultades e con algúns erros tamén, desde logo, pero con todo, estamos mantendo día a día, moi a pesar do que diga o portavoz desa comisión xestora do PP.